buenos días a todos chavales en este vídeo estamos haciendo un enfrentamiento yo con el milán el jaciel con el fabio el fabio es el único que no tiene motes pero qué buena milán que buena milán ya viene con un super punch y es hasta tres y chavales lo que os quería decir sólo falta el jaciel pero lo que os quería decir que justo yo quería decir al milán que nos pongamos esta skin que esta skin es la secundaria de mi clan la que tienen ellos pero dije nada nos quedamos con esa y ellos se la ponen ni lo sabíamos sí sí bueno bueno una jugadita más porque eres muy malo no no soy de portugal vive en portugal bueno mi madre es polaca hostia y mi padre es brasileño pero he vivido daño en españa no sé de cuál hablas pero no vi ninguno así es así lo vi un poco si lo vi ha ganado el fluminense el equipo brasileño el de mi padre lo vi joder qué bien que ha ganado el equipo brasileño hostia perdón milán me creía que era el jaciel te lo juro perdón ya milán ástela no es que yo todavía me acuerdo que estaba con el jaciel por eso te pido muchos perdones tío muchas disculpas bros perdón y y y y y y ¡Muy bien, Mateo! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Venga! ¡Hostia, gente! ¿Cuánto llevamos, bro? ¡Qué le pasó a Mateo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¿Cuál? Si quieres me la hago ¿Pero de altura o del lado? De la lado Vale ¿El qué? Si quieres intentarlo a ver No Chavales, yo me estaba arriesgando porque creía que acabamos con el torneo Porque creía que se había ido el este El Fabio Pero al final no se fue Y cuando fallé en una salvada dije En serio, bro Y un punto para ellos Pero bueno Es hasta tres Venga, tranquila Ahora no me arriesgo Pero, bro, Milán Si Si tú sabes que estamos intentando ganar ¿Por qué me estabas mandando a ser salvadas, bro? No 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 Vale 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 Intenta Ah Vale Vale Sí, sí Uff ¿Por qué no hice doble salto? Podría hacer doble salto ¿En serio? ¿Pero por qué te arriesgas, bro? Pero, bro, no seas tan loco de la cabeza, tío. Que estamos ya perdiendo un acero. Toma, se ha muerto el Yaciel. Vale, voy a arriesgar haciéndome esta. ¡Me salió de la izquierda también! Venga, otra. ¡Ah! Casi me sale otra. Pero ya tengo otra para un short, minuto 5. ¿El qué? Sí, es mejor, pero cuando hay uno que te quiera hacer body, es mejor. Pero cuando estás solo, si consigues hacértela bien, ¿no? ¡Uf! Casi, bro, casi. Era fuerte, ¿eh? Te vi haciendo un doble salto súper rápido. Ya se murió. Madre mía. No, no. Vale, buena, Milán. Buena, Milanga. Venga, yo me arriesgaré. Quiero aguantar, ya que estamos, ¿no? Quiero aguantar, repito. Sí, claro, bro. ¡Quiero aguantar, aguantar, ese! ¡Ah! Es que, bro, quería ir rápido porque sabía que me iba a matar. Eh, bueno, yo creo que esos no quieren hacer enfrentamiento. ¿Qué os parece si en vez de hacer el enfrentamiento, intentamos hacer récord? Ok. Vale, venga. Pues, chavales, literalmente, este vídeo se cambia a récord. Venga, chavales, literalmente he cambiado el vídeo a... Bueno, de enfrentamiento, tipo un torneíto, haciendo récord. Porque ahora vamos a intentar hacer el récord en el Block Dash Endless. Hostia, que tengo solo un 29 de batería. Esperad, voy a quitarme un poco de luz. Venga, me quité un poco de luz. ¡Ah, que no está el Jack y el Eddie! No me enteré. Esperad, me voy a poner un poco más de luz. Porque con esta luz no consigo jugar. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que yo pueda matar al Jack y el Eddie! ¡Ah, perdón, 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 Milan! Ok. Sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! Madre mía, que pesado mi padre, tío. No, bro, no te arriesgues de esa forma. No, no estaba prepara. No, mano, es que pensaba que la patada no le funciona. Ah. Ya lo probé. La estaba intentando jugar y me tuve que hacerla salvada. Bro, a este le matamos. A este mamá pinga. ¡Ay! ¿Cómo? No me la creo por decir mamá pinga. Vale, chavales, ya estamos. ¿Sabes, Luquín? ¿Sabes, Luquín? Yo que aquí se va a hacer todo el rojo. Ah, ¿que se ha unido el Fabio o no? Ah, sí se ha unido al final. Se ha unido al final. ¿Y quieres que hay que hacer? Yo no tengo un gol. Sí se ha unido al final. Es que me gusta hacer la salvada. Ir más para el lado para que me caiga y después meter el doble salte. Doble salte, tío. Doble salto. Perdón, perdón. Sí, me tengo un gol. Y me hago un salvado. Y me hago un salvado. Yo no me lo he hecho. Me hago un salvado ahí. ¡Ay! Yo no sé qué hice ahí, pero... ¿Oíste? Hay mucha persona aquí, realmente. Es que alguien tiene algo de alcohol para decirle que está muy enredo. ¡Pare de pegar! ¿Qué hace? Nah. Se ha salvado, tío. Bueno, bueno, Kino. Es bueno. Sí, sí. Es bueno. Pero por pena no tengo su número, tío. ¿No tiene el número de alcohol? Sí, porque ya en este vídeo creo que me ha matado dos veces. O una, pero una casi me mató. Es bueno, ¿eh? No, quiero decir que en este... No, en este. Se ha morido. Se ha morido, de alcohol. No, se ha morido. Nah, se ha muerto. ¿Qué, yo? Ay, menos mal que estable. Menos mal que todo. Uf. Ahí. Sí, sí, ok. No, 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 no. Es que ya se me ha hecho body. Ay, no. Venga, hazte la... ¡No, no me pegues, bro! No, 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 no. Es que pensé que iba a hacerme body. Pero, bro, si estamos haciendo récords, ¿por qué te voy a hacer body, tío? No, 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 pero... No, bro, que todavía somos cuatro. Bueno, no llevamos mucho, pero... Ah, joder, no puse baile, tío. ¡Vamos! Me habías muerto por ahora. Estamos aguantando. ¡Genial! ¡Genial, eh! ¡No! ¿Estás muerto, bro? No, yo me voy a morir, bro. Tengo que hacérmela. ¿Vale? No, otra. ¡Ah, no! Me faltó muy poco. ¡Qué malo soy! Venga, chaval, estamos en otra. ¡Ay, me he muerto! Porque le dejó al Fabio hacer la de la derecha. Aunque sabía que se iba a morir porque no se sabe hacer salvada. Pero dije, bueno, le voy a dejar al compañerito. Porque a lo mejor me hace body si yo intento hacérmela. ¡Pum! ¡Guau! ¡Qué fuerte! No sé cómo no le di, bro. ¿Qué hiciste, loquillo? ¿El qué? Si no le maté a nadie. Sí, qué fuerte, bro. Sería el mejor superpane de la historia de la humanidad. No, sí, pero estamos en récord. Sí, sí, bro. Pues no te maté. De cuando vienen que te hacen body. ¿Qué? Pero, por ejemplo, yo me iría a hacer la salvada y tú me empujarías porque querías hacértela también, aunque no sabes. ¿El qué? ¿El qué? ¿Te has dado cuenta que el malte está jugando bien? Eh, sí, un poco. Yo quítate, bro, que me vas a hacer body. Vale, pues la última. Pero después puedo jugar un poco más. Vale, chavales, mirad. Esta es mi última. Voy a comer, a hacer una cosita. En unos 15, 20 minutos, os llamo para jugar unos 20 minutitos más, ¿ok? Ok. ¿Y yo no me voy a morir y ya estoy todo un botán? Aunque si el que yo no lo soy, sí. Pero me imagino que lo soy. ¿Qué? ¿Qué hiciste lo que hiciste? ¿El qué? Bro, el Fabio casi me hace body, tío. ¿Lo sé? Lo vi perfecto y claro. No, joder. Creía que no tenía la pasada. Venga, chavales, la última. Da mucha risa, eh. Espera. ¿El video con la colaboración de Bob Esposa? ¿Cuál era? Espera. Ah, no. Creo que no era eso, bro. No, soy tonto. Creo que tendré que cambiar el nombre de un video, tío. Lo hice un poco mal. Creo que lo mandé mal. Venga, da igual. Lo voy a hacer después. Joder, qué tontito soy, bro. Pero que le metí pa'lante, bro. Pa'lante. Bueno, después no digas que te voy a hacer body. Bueno, igualmente no cuento ser body. Sí, vale. Después te dejo hacer body, pero te voy a pagar cuanto quiera. Bueno, para algo tengo lo que se llama pelotita de gol. Bueno, bueno, mira mi pelota de gol. Lo que digo yo, ¿para ti cuál es el mejor emote? Eh, para mí. Creo que... Es que la pelota, pero... ¿Con los mapas contando los mapas de carrera? No, solo bloques. Ah, pues... La patada. Para mí es el de mota de baile, ya que se salga. Ah, sí, también puede ser. No, por intentar una cosa, tío. Y se salga. Toma. Ah, pase. Uy. Eh, intenté algorar o la... No, 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 no me hagas body, por favor, bro. Eh, no, no, no me hagas body. Vale, venga. Ya no te pego, te lo juro. No, ya no te pego, perdón. Pero, perdón, que yo no te preocupes. El mota de un instante va a ser body y todo. Bueno, también es... Vale, ya voy, ya voy. Estoy terminando la partida. Vale. Venga, yo me hagas... Venga, yo me hagas... Venga, bro, vete. Ay, body... No, me cago en ti, Mateo, tío. Me cago en ti. Y se la hace, y se la hace. Pero, Fabio, ya me la había hecho y tú me empujas. ¿Por qué, bro? ¿Por qué me empujas? O cuando no te dé tiempo... Eh, pues ahí déjamelo a mí porque... Yo soy... Bueno, no quiero decirlo, pero déjamelo a mí. Tú sabes que... Vale, estoy terminando la partida. Pero, ¿por qué? Venga, chavales, para este vídeo ha sido todo. Darle al fuerte like, a sus suscribiros, activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Y... Milán, te dejo cinco segundos para meterle un super punch, bro. Y así terminamos el vídeo muy épiquito. A ver, Mateo, déjame meter tu super punch. Venga, para terminar el vídeo. Please, Fabio. Que se quede muy guapo. Please, please, Mateo. Please. Joder. Vale, espera, que quiero... Quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto. Venga, da igual. Nos vemos en la próxima. Y... ¡Chau! ¡Qué buena atravesada!